Hola, te habla Gloria Rojave, en este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Siempre hay dos voluntades en juego, la voluntad del hombre y la voluntad del Padre. Porque aceptar la realidad y aceptar la voluntad del Padre es no tenerle miedo a nada. Lo que sucede es que tratamos de hacer nuestra voluntad, que es la voluntad del hombre, y esa voluntad jamás se cumple. Por lo tanto, es inútil seguir luchando por hacer lo que queremos. La voluntad del hombre se llama yo quiero, y la voluntad del Padre se llama yo necesito. Yo no puedo tener nada que no necesite. Si quiero algo que puedo conseguir es porque lo necesito. Para no luchar contra la voluntad del Padre, observa solamente lo que necesitas y apártate de lo que quieres. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Te has preguntado? Hay una confusión tremenda con esto, porque incluso se motiva mucho a las personas a decirles, luche, luche, luche por sus sueños, luche por lo que usted quiere, y se va a dar cuenta que va a poder hacer su voluntad. Y en esa lucha se genera un sufrimiento impresionante, un deterioro de todos los indicadores, porque la verdadera sabiduría es aprender a identificar qué es lo que necesito. Necesito. ¿Y para qué? Para poder cumplir la función que vine a desempeñar aquí en este planeta, y para poder servir. Tal vez esto se vuelve muy confuso para muchas personas. Gloria, ¿cómo? Que el quiero y que la voluntad del Padre, y que solamente tengo lo que necesito. Si, tenemos lo que necesitamos para aprender, lo que vinimos a hacer aquí, a liberarnos de la ignorancia. Entonces, muchas veces luchamos por salvar una relación, y lo que necesitamos no es la relación, sino soltar, dejar ir y trabajar el desapego. Luchamos y sufrimos por no cerrar un negocio, porque pensamos que ahí se va toda la vida, y lo que necesitamos no es tener el negocio, sino cerrarlo con sabiduría, hacer la voluntad del Padre. ¿Cuánto has sufrido tratando de hacer tu voluntad? Así que hoy, te voy a invitar a construir una hermosa oración. Y la vamos a pedir al Padre, que nos ayude a hacer su voluntad. Padre, permíteme ser una herramienta perfecta en tus manos. Ahí, me estoy colocando en la voluntad de Él, no en la mía, no en lo que yo quiero hacer. Soy una herramienta. El Padre verá cómo me usa, y yo me dispongo a ser la herramienta. Esa es mi decisión. Para que a través de mí, se cumpla el propósito de amor que tú me has encomendado. Para que se cumpla la función que tú traes a la vida, ese es el propósito de amor, el que el Padre te encomendó a ti. Guíame para actuar siempre en lo justo, es decir, dentro de la ley, y jamás dejar de hacer lo necesario. Por omisión, dejar de cumplir tu función. Ese es uno de los defectos que conducen al fracaso de la vida. La vida nos encomienda a la función, pero yo no quiero cumplir esa, porque yo quiero otra cosa. Entonces no hago lo necesario. Lo que a mí me corresponde hacer, cuando no hago lo que la vida me coloca a hacer, estoy cometiendo el error de omisión. O quiero hacer cosas que no me corresponden hacer, estoy cometiendo el error de la extralimitación en la función. Y en ambos casos, el resultado será un bloqueo en mi vida. Para que esto no suceda, le estamos pidiendo sabiduría al Padre, la sabiduría del Universo. Guíame para actuar siempre en lo justo. Esto significa que yo me dispongo a dejarme guiar. Dame el don de la palabra. Recuerden que la palabra es una herramienta o un arma. Depende como tú deseas usarla. Para que todo lo que yo diga, lleve siempre tu mensaje de amor. Tú te dispones a utilizar la palabra con respeto. Jamás hables mal de nadie ni de nada. Si lo haces, estarás utilizando la palabra con ignorancia. Y esa es una herramienta muy poderosa. Yo me estoy disponiendo a tener el don de la palabra. Hablar siempre con amor. Hablar siempre desde amor hacia todo y hacia todos. Ilumina mis pensamientos con tu presencia. La presencia de Dios es constante. Por eso hay que dejar de tener a Dios como una creencia. Para comenzar a sentirlo como una presencia. Porque es constante y permanente. Por el solo hecho que estás vivo. Dios está contigo. Y dame la fuerza y la energía para servirte mejor cada día. Porque el que más sirve, más recibirá. Y más tendrá para poder servir. Mientras más sirve, el Padre más le dará con qué servir. Porque si no quiero servir, ¿para qué quiero entonces tener algo? Estos incluso son los principios de la prosperidad y de la abundancia. Cumplir la voluntad del Padre. Fíjate que esta oración que nos enseñó Gerardo Smetren está diseñada con el propósito que decidas aceptar la voluntad del Padre. Le pides que te guíe hacia su voluntad. La primera decisión es dejar de hacer tu voluntad para comenzar a hacer la voluntad del Padre y así salir al encuentro del reino de Dios. Padre, permíteme ser una herramienta perfecta en tus manos para que a través de mí se cumpla el propósito de amor que tú me has encomendado. Guíame para actuar siempre en lo justo y jamás dejar de hacer lo necesario. Dame el don de la palabra para que todo lo que yo diga lleve siempre tu mensaje de amor. Señor, ilumina mis pensamientos con tu presencia y dame la fuerza y la energía para servirte mejor cada día. Amén. Amén. Sin tilde. Amén. Es lo único que debemos hacer aquí. Amar. Despertar nuestro niño interior. Sanar nuestra mente. Y liberarnos de todo nuestro sistema de creencias. Hoy es el último día del mes de septiembre. 30 de septiembre. Estamos en un proceso de aprendizaje maravilloso. Este 2020 nos ha dado una oportunidad de entrenar en muchas cosas. Y entre esas vamos a trabajar despertar nuestro niño interior. El 10 de octubre vamos a tener un taller muy lindo, virtual, donde vamos a hablar de cómo despertar ese niño interior. Ese niño que duerme aún en nosotros, ya que también se aproxima la Navidad. Y el 24 de octubre vamos a tener un encuentro presencial en Medellín. El aforo es solo de 50 personas. Vamos a estar en punto clave. Un salón de 300 personas solo permite 50. Esas 50 personas que van a estar ahí deben llamar a Diana al 316-742-2021 o comunicarse con Diana porque esos 50 cupos los vamos a asignar directamente. Los pueden adquirir directamente con Diana. Y vamos a hacer una transmisión virtual en simultánea para todas las personas que se quieran conectar en el resto del mundo. Y pueden inscribirse a través de mi página web www.gloriarrojave.com Se pueden inscribir a esa charla. Va a ser un encuentro maravilloso. Virtual y presencial. Vamos a hablar de los cuatro bloqueos que le impiden a ser humano trabajar en sus procesos de vida con satisfacción, con amor, logrando armonía en sus relaciones, abundancia, prosperidad, buena salud y adaptación. Soy una herramienta en tus manos y me dispongo a servir y amar de la manera en que tú me lo asignes para que a través de mí se cumpla el propósito de amor que tú me has encomendado. Te hablo Gloria Rojave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.